¿Qué es el concepto político? El funcionamiento de cada entidad, de cada empresa, de cada gobierno. Una política es la que me guía, es la que me orienta a qué es lo que yo quiero hacer, a dónde quiero llegar, que no la debemos confundir con lo que es la politiquería. Nosotros los niños les vamos a enseñar las estructuras políticas del municipio. Y las políticas son buenas dentro de cualquier contexto. A nivel de una escuela yo puedo tener políticas, políticas educativas. A nivel de un municipio yo puedo tener políticas a nivel del municipio. Es bonito que la profesora Dinarda nos enseñe a conocer nuestro municipio y saber cómo está estructurado y quiénes son las autoridades del pueblo. Y a quién podemos recorrer en cada problemática. Y la gobernanza es todo aquello que hacemos, no solamente quien lidera la acción, sino cómo todas las personas que forman parte de una comunidad contribuyen en la realización de esa acción bajo la dirección de la persona que está liderando, ya sea la escuela, ya sea la familia o sea el alcalde. Gobernar no es lo que ellos digan o manden, sino llevar el liderazgo de un pueblo o comunidad hacia el mejoramiento de calidad de vida. Los niños de Tobias los invitamos a conocer la estructura política y de Nocaima. Un municipio está dirigido por un alcalde que gobierna junto al consejo municipal. El alcalde como líder principal del gobierno nombra un equipo de apoyo en cada una de las tareas administrativas. La secretaría del gobierno tiene como fin la gestión administrativa de talento humano y de los programas de convivencia y seguridad de la administración. La secretaría de planeación sirve, ellos son encargados de los planes para la comunidad. La secretaría de planeación se descarga proponer, evaluar, coordinar, elaborar y liderar planes y proyectos para el desarrollo del pueblo. La secretaría de Hacienda o Tosorería se tiene recursos públicos, garantizando el buen uso de los mismos en los planes y proyectos del municipio. La secretaría de desarrollo social, cultura y deporte lidera la ejecución de los planes y proyectos que tienen que ver con educación, salud, programas sociales como adultos mayores, discapacidad, CISBEN, escuelas de formación y espacios culturales y deportivos. La secretaría de obras hace los diseños, construcción, recuperación y mantenimiento de la infraestructura del municipio. El consejo municipal se encarga de la parte legislativa, o sea, crear, probar y vigilar, hacer seguimiento a los planes y proyectos del gobierno. Respecto a los concejales municipales, tienen como función velar que se concrete como tal el plan de gobierno del municipio. Por eso el consejo es parte de la gobernanza, porque no son solo elegidos para debatir los proyectos, sino también deben ser generadores de proyectos de acuerdo para la solución de problemáticas y desarrollo del municipio. Los ciudadanos también podemos generar ideas para el desarrollo del pueblo a través de los concejales que tienen como obligación atender estas propuestas y presentar los propuestos de ley o de acuentos. Las juntas de acción comunal es la reunión de vecinos de un territorio para debatir, proponer y gestionar ante las autoridades los proyectos de mejoramiento y desarrollo de la comunidad y el sector. Las juntas de acción comunal efectivamente se crean con el fin de que los comunales puedan trabajar por su propia vereda, barrio o en este caso centro poblado. Y son los líderes los que acompañan, los que verifican que todo se haga y los que también hacen propuestas para hacer proyectos. Si alguna entidad no funciona, está la personalidad municipal, que es la entidad que se encarga de vigilar y vigilar que se cumplan los derechos de los ciudadanos y la buena manera de orar de los servidores públicos. Quiero invitar a los concejales de Nocaima que se peguen la pasadita en la parte de la escuela para que nos ayuden en el arreglo del portón, que hace mucho tiempo está dañado. Tenemos el tema de basuras, tenemos el tema de alumbrado público, también tenemos el tema del agua potable, no tenemos agua potable. El arrojar la basura, la gente tiene poca cultura como tal respecto al reciclaje o a mantener la basura donde se debe mantener y la tiran como tal a espacios verdes. Y adicional, acá dentro de Todavía Chica la potabilización del agua y la contaminación que hay por parte de los turistas a nuestro río. Cómo el niño debe ser capaz de saber que él tiene capacidad para elegir y para ser elegido, que el voto de él es muy importante. Quiero invitar a todos los adultos a que votemos con conciencia, conociendo las propuestas en beneficio de todos, especialmente de nosotros y de los demás niños. Para que cuando ellos vayan a lograr su mayoría de edad y no saben por qué ni para qué eligen a las personas, sino que se quedan en que hay que votar por el que me dijo el vecino o por el que me trajo de pronto la solución a uno de esos problemas, más no por aquellos que en realidad van a contribuir en la solución o en ayudar a ser más grande a nuestro municipio, a nuestra vereda o a nuestra escuela. Es que los grandes no saben jugar a la política. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.